¿Ya habías escuchado sobre la mina del Edén en Zacatecas, México? Pues aquí te lo comento, deja tu like y comparte. Esta mina es uno de los atractivos turísticos más visitados de Zacatecas. Fue descubierta 40 años después de la fundación de la ciudad, en 1546. Ahora está condicionada para recibir a miles de visitantes. En su tiempo de mayor auge minero, fue escenario del fatídico desenlace de un minero, cuya ambición me costó la vida. La leyenda cuenta que en el año de 1920 vivía un minero llamado Roque, quien era un trabajador conflictivo y, además, ambicioso. Un día, durante su jornada, se encontró con una pepita de oro, que no quería compartir con nadie más. Así que descendió a lo más profundo de la mina, para poder ocultarla. Ya en la noche, Roque bajó a las profundidades de la mina, para recoger su oro. Sin embargo, cuando estaba tomando su preciado tesoro, hubo un derrumbe que lo dejó sepultado. Y, aunque sus gritos fueron suficientemente fuertes, sus compañeros no pudieron localizarlo. Lo único que encontraron en uno de los muros, fue el rostro petrificado de Roque, con su casco puesto, y como si tratara de pedir ayuda. El mito dice que, si alguien llega a encontrar la valiosa piedra, deberá compartirla. O si no, tomará el lugar de Roque. Los visitantes a la mina del Edén, aún pueden ver la imagen de Roque petrificado, en una de sus paredes. Zacatecas es una ciudad radiante que conserva en su naturaleza la principal riqueza de minera del mundo. Es un lugar que supera cualquier expectativa, y debe admirarse tanto por fuera como por dentro. Para ser testigo de esto, es necesario visitar la mina del Edén, cuya historia comenzó aproximadamente apenas 40 años después de la fundación, en 1546. Pues la época de mayor auge de esta mina, fue durante los siglos XVII y XVIII, en la que la producción se basaba en plata y oro principalmente. Debido a las inundaciones de sus túneles, y a la cercanía con la ciudad, en 1960 finalizó su explotación. Tiempo después fue ambientada para el turismo, siendo la mina más visitada del país por los turistas nacionales y extranjeros. La mina del Edén abrió sus puertas el 1 de enero de 1975, ofreciendo un recorrido por su interior. Pues, ¿qué te ha parecido esta historia corta de la mina del Edén en Zacatecas, México? Déjame tu comentario aquí abajo de este video, en la caja de comentarios. Si te ha gustado, apóyame con tu like, que es gratis. Comparte y suscríbete para más contenido.